Marce Arte Activo Ahora buscamos algún círculo o tapa que coincida con el tamaño de nuestro frasco y la marcamos haciendo presión sobre el foamy de color que queramos nuestro gatito y recortamos la circunferencia Luego con una tapa un poco más pequeña marcamos otro círculo dentro del que ya habíamos hecho lo recortamos y pegamos Enseguida en otro pedazo de foamy del tamaño del resto de nuestro frasco vamos a recortar una especie de gota de esta manera para el cuerpo Para las orejas de nuestro gatito vamos a necesitar dos triángulos de foamy y vamos a ir dando forma con las tijeras Hacemos lo mismo con la otra y recortamos de esta manera Para los ojos vamos a utilizar foamy amarillo recortamos dos círculos pequeños y con ayuda de un molde o círculo marcamos de esta forma Rellenamos con marcador negro y con una perforadora en papel blanco haremos el brillo de los ojos Enseguida con un esmalte o corrector les pondremos otro punto y listo Ahora necesitamos un círculo más pequeño Lo marcamos en foamy blanco para dibujar con marcadores la nariz y boca Rellenamos, delineamos, hacemos detalles y lengua Enseguida en la parte del cuerpo recortamos así para dejar solo el contorno Podemos aprovechar el sobrante para hacer las patitas de nuestro gatito Con foamy rosado y nuestra agrapadora haremos los deditos Enseguida recortamos un óvalo para completar la patita y nos quedará de esta forma Para las patitas delanteras utilizaré esta forma que dice en cartón La voy a copiar en foamy marcando con algo que tenga punta Y la recortamos Si te gusta lo que estás viendo no olvides darle click a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Suscríbete, dale like, comparte y al final déjanos tus comentarios Hacemos la parte interna de la huella Y completamos los deditos de la misma forma que hicimos las otras patas Para este paso vamos a pegar el círculo de foamy que ya teníamos listo Estirándolo un poco para que nos quede ovalado Enseguida vamos a ir pegando y acomodando todas las piezas de nuestro gatito La idea es hacer una alcancía fácil y económica Para incentivar a nuestros pequeños a ahorrar Podemos pedirles que nos ayuden a hacerlas aprovechando las vacaciones Y como puedes ver nos está quedando muy bonita Ahora vamos a hacer una tapa con foamy del color de tu preferencia Y hacemos una abertura del tamaño de una moneda en el centro Recortamos con bisturí La pegamos a nuestro frasco y con una tira de foamy le hacemos el borde para que quede más bonita Enseguida vamos a hacerle la cola a nuestro gato De esta manera También dibujamos algunas manchitas con marcador de color gris De esta forma y pegamos Podemos hacer algunos detalles en la parte de la cabeza y las orejas quedando así lista nuestra alcancía Tú puedes hacer diferentes animalitos y motivos Yo solo te doy una idea Cuéntame en los comentarios que animal elegirías para tu alcancía Espero que te animes a hacerla y disfrutes el proceso Muchas gracias por ver el video Hasta el próximo Chao 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 Chao